¿Y crees que vayan a venir ellos? Ay, no importa. Es que no sé qué voy a hacer si los veo. Chicas, solo venimos a divertirnos, ¿ok? Me dejo llevar por esta ruleta de amor. Y yo no sé qué pasará si vienes y vas. Si estás a mi lado, mi amor, ¿qué más da? La, 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 la. Sé que tienes lo que yo quiero y tengo más ganas que miedo. Un beso tuyo es mi medicina. Hoy quiero empezar desde cero. Tus ojos me dan algo nuevo. Mi corazón da vueltas noche y día. Y comienza a girar. Me dejo llevar por esta ruleta de amor. Y no, no, no sé qué pasará. Si vienes y vas. Si estás a mi lado, mi amor, ¿qué más da? Escribe esta canción sabiendo que tú no sabes de música. Qué ironía. No sé qué pasará. Si vienes y vas. Si estás a mi lado, mi amor, ¿qué más da? La, 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 la Me dejo llevar por esta ruleta de amor Y yo no, no sé qué pasará Si vienes y vas, si estás a mi lado Mi amor, ¿qué más da? Transcribo esta canción Sabiendo que tú no sabes de música Qué ironía, no sé qué pasará Si vienes y vas, si estás a mi lado Mi amor, ¿qué más da? La, 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 la Por esta ruleta de amor que girará Red one Let's go to the beach Let's go get a wave They say what they gonna say Have a drink, clink, found a Bud Light Bad bitches like me, it's hard to come by The Patron, on, let's go get it on The Zone, on, yes I'm in the zone Is it two, three, leave a good tip I'ma blow all of my money and don't give two shit I'm on the floor, floor, I love to dance So give me more, more, till I can't stand Get on the floor, floor, like it's your last chance If you want more, more, then here I am Starships were meant to fly Hands up and touch the sky Can't stop, cause we're so high Let's do this one more time Let's do this one more time Can't stop, we're higher than another Let's do this one more time I hope that we need more Let's do this one more time We'll take the Sun